Hola, hola, hola Las noches son eternas, el día mejor no hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? derecho a tu felicidad, pero mientras llega tienes que vivir, pero mientras llega quien piensa en ti, quien piensa en ti, quien te ha robado tu mirada feliz, quien te ha cambiado tu ilusión por dolor, quien se ha llevado tu momento mejor, quien piensa en ti, quien te ha robado tu mirada feliz, quien te ha cambiado tu ilusión por dolor, quien se ha llevado tu momento mejor, quien te ha encendido, quien te ha robado tus miradas feliz, quien te ha cambiado tu ilusión por dolor, quien se ha llevado tu momento mejor, quien te ha encendido, quien te ha robado tus miradas feliz, quien te ha cambiado tu ilusión por dolor, quien se ha llevado tu momento mejor, quien te ha encendido.